De sala bailar, tonalidad, tenemos en la armadura un fa sostenido, sol mayor, subimos medio tono de sostenido este fa, sol, dos por cuatro, o sea que nos entran dos negras, o cuatro corcheas, o una negra, como aquí, y dos corcheas, o una blanca, como vemos aquí, una blanca. Ahora, alegro, hay una introducción y después una melodía, los acordes, acordes con sol, sol, ahora viene re, do, re, y, y sol, sol, do, re, y re séptima. Re, fa sostenido, do, es un re séptima, dentro de la tonalidad de sol mayor. Acordes de sal a bailar.